Música 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 Caballo viejo caralla No es que se merece la salana pues que se la den Música 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 Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tiene en barba sacado Música El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Música Música Hoy que te vuelvo a mirar Laguna vieja voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas Me está matando el calor Hoy que te vuelvo a mirar Laguna vieja voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas Me está matando el calor No importa que ya no tengas aquel rostro encantador Una diadema de garzas y una linda rumazón Al fin te añoro lagunita de mis sueños Porque también mi caballo con tus aguas se bañó Recuerdo el gran matapalo que tanta sombra nos dio El caro y el barotar que había cerca del tapón Son tantos años que han pasado como el viento Pero aquí dentro del pecho tengo un solo corazón Música 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 Te pregunto lagunita laguna vieja ¿Dónde está la ribazón? ¿Qué a cielo le hay en tu orilla? Antes de salir el sol Te pregunto lagunita laguna vieja ¿Dónde está la ribazón? ¿Qué a cielo le hay en tu orilla? Antes de salir el sol La chusmita veranera y el pático zumbador Se marcharon en la espera cuando no volvió el garzón Tu manantial no hace tiempo se murió Solo te queda en el centro un gemido de dolor Fuiste en un tiempo laguna un paisaje ensoñador Pero se fue tu hermosura lejos sin decirte adiós La soledad ni siquiera te dejó Las huellas de mi caballo amor que también las borró Música Música En la plena oscuridad En la noche de mi día En la noche de mi día Canta un carrao Yo no sé por qué será Pero lo noté cantando Más lamentado Sería que él adivinó Que mi amor con otro amor Se fue muy lejos Si las cosas son así Carraíto a mí un favor Sé que eres bueno Carrao, carrao Con vida a tu compañero El gallito lagunero Que los tolgan a buscar Díganle que ya no aguanto Que entre el dolor y el llanto Conmigo van a acabar Dímele que no hay rencor Que le perdono su error Que regrese a mi lugar Carrao, carrao Con vida a tu compañero El gallito lagunero Que los tolgan a buscar Díganle que ya no aguanto Que entre el dolor y el llanto Conmigo van a acabar Dímele que no hay rencor Que le perdono su error Que regrese a mi lugar ¡Gracias! 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 Música Carrocíguele la huella, que mi llano taciturno se enlutará. No brillarán las estrellas, y la luna en plenilunio no alundará. Aunque tengo la esperanza, es la última que muere, de que él regrese. Carrocígue sus andanzas, pregúntale si me quiere o me aborrece. Carrao, carrao, olvida a tu compañero, al gallito lagunero, que lo salgan a buscar. Díganle que ya no aguan, que entre el dolor y el ya, conmigo van a acabar. Carrao, carrao, olvida a tu compañero, al gallito lagunero, que lo salgan a buscar. Díganle que ya no aguanto, que entre el dolor y el ya, conmigo van a acabar. Díganle que no hay rencor, que le perdono su error, que regrese a mi lugar. No se quiera de olvidarme, tú no podrás de olvidarme. Aunque me encuentres muy lejos, tú siempre quieres mirarme. Aunque quieras de olvidarme, tú no podrás de olvidarme. Aunque me encuentres muy lejos, tú siempre quieres mirarme. Porque sé que tú me quieres, porque sé que tú me adoras, me lo dijo en el estero, una linda corocora. Porque sé que tú me quieres, porque sé que tú me adoras, me lo dijo en el estero, una linda corocora. Chaparral, chaparralito, chaparralito llanero, tú que la ves cuando pasa, díganle que yo la quiero. Chaparral, chaparralito, chaparralito llanero, tú que la ves cuando pasa, díganle que yo la quiero. Cuando salga la luna, cuando salga el lucero, se escucha este pasaje, por ti, porque te quiero. Cuando salga la luna, cuando salga el lucero, se escucha este pasaje, por ti, porque te quiero. Chaparral, chaparralito, chaparralito llanero, tú que la ves cuando pasa, díganle que yo la quiero. Chaparral, chaparralito, chaparralito llanero, tú que la ves cuando pasa, díganle que yo la quiero. Cuando salga la luna, cuando salga el lucero, se escucha este pasaje, por ti, porque te quiero. Y cuando salga la luna, cuando salga el lucero, se escucha este pasaje, por ti, porque te quiero. La mujer que es muy risueña, de buen trato y popular, nunca palto un charlatán, que confunda lo que sea. Y dice que es una más, que es más de aquí que de allá, que es una barca sin vela. La mujer que es muy risueña, de buen trato y popular, nunca palto un charlatán, que confunda lo que sea. Y dice que es una más, que es más de aquí que de allá, que es una barca sin vela. Y eso que importa, mujer, si todos te señalan, no pierdas la calma ni te hagas idea de cosas que hablar. Por aquí, por allá, un besito aquí, otro más allá. Por aquí, por allá, besitos y abrazos de pura amistad. Besitos de amor, déjela que tire, déjela que tire. Besitos que llegan hasta el corazón. Besitos de amor, déjela que tire. Besitos de amor, besitos de amor. Déjela que tire, besitos que llegan hasta el corazón. Besitos de amor, besitos de amor, besitos de amor. Muchacha de fin estampala de encanto natural. En el jardín de tu vida nunca faltará un don Juan. Que al verte no se resista y con su gesto machista te quisiera conquistar. Y eso que tiene que ver si a todos nos encanta tu lindo reír y tu forma de andar cuando te ven pasar. Cuando te ven pasar por aquí, por allá, un besito aquí, otro más allá. Por aquí, por allá, besitos y abrazos de pura amistad. Besitos de amor, déjela que tire, besitos que llegan hasta el corazón. Besitos de amor, déjela que tire, besitos que llegan hasta el corazón. Besitos de amor, déjela que tire, besitos de amor. Besitos de amor, déjela que tire, besitos que llegan hasta el corazón. Un mel daño, amor, besitos que llegan hasta el corazón. Lo que carbonabe, uses de amor, besitos que llegan hasta el corazón. Por favor, no te vganas, besitos que llegan hasta el corazón. Besitos de amor, déjela que tire, besitos que llegan hasta el corazón. Ya no quiero verte Machista, insignificante, te crees más hombres que todos Por tener muchas amantes, no me señales así Con tu dedo despiadado no me lastimes la herida Que me abriste en el costado Olvídame si es que puedes Si es que puedes olvidarme Yo también he conocido lo bueno de los amantes No te lo había comentado porque no quería humillarte Basta de tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buen amante Olvídame si es que puedes Si es que puedes olvidarme Yo también he conocido lo bueno de los amantes No te lo había comentado porque no quería humillarte Basta de tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buen amante ¿Qué te has creído tú? Que yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuiste tú No aprovechaste De los mejores años de mi vida ¿Qué te has creído tú? Que yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuiste tú No aprovechaste De los mejores años de mi vida Ay, vete Ya no quiero verte Machista, insignificante Te crees más hombres que todos Por tener muchas amantes No me señales así Con tu dedo despiadado No me lastimes la herida Que me abriste en el costado Olvídame si es que puedes Si es que puedes olvidarme Yo también he conocido Lo bueno de los amantes No te lo había comentado Porque no quería humillarte Basta de tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buen amante Olvídame si es que puedes Si es que puedes olvidarme Yo también he conocido Lo bueno de los amantes No te lo había comentado Porque no quería humillarte Basta de tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buen amante Yo no vendo mi caballo Yo no vendo mi caballo Ni por cien monedas de oro Porque con él he tumbado Porque con él he tumbado En las mangas hay muchos toros Yo no vendo mi caballo Yo no vendo mi caballo Ni por cien monedas de oro Porque con él he tumbado Porque con él he tumbado en las mangas muchos toros, con él me hice coleador, ay coleador y hasta cuándo me enamoro. Mi amada se ve muy linda, montada sobre su lomo, y como él me corresponde, yo también le correspondo, ese caballo es mi amigo, quizás el mejor de todos. Con él me hice coleador, ay coleador y hasta cuándo me enamoro. Mi amada se ve muy linda, montada sobre su lomo, y como él me corresponde, yo también le correspondo, ese caballo es mi amigo, quizás el mejor de todos. Gracias por ver el video. Yo no vendo mi caballo, yo no vendo mi caballo, porque es mi único tesoro. Y hasta la mujer que quiero, y hasta la mujer que quiero, lo estima del mismo modo. Yo no vendo mi caballo, yo no vendo mi caballo, porque es mi único tesoro. Y hasta la mujer que quiero, y hasta la mujer que quiero, lo estima del mismo modo. En la llanura infinita, anda infinita cuando su relincho oigo. Solo veo en la alejura, sedienta nubes de polvo, para cubrir los cogollos de los inmensos palmares del llano que tanto adoro. En la llanura infinita, anda infinita cuando su relincho oigo. Solo veo en la llanura, solo veo en la llanura, sedienta nubes de polvo, levantarse allá a lo lejos, para cubrir los cogollos de los inmensos palmares del llano que tanto adoro. Y hasta la mujer que quiero, y hasta la mujer que tanto adoro. Semana, son 19 de marzo, para un baile me invitaron a la población de Norte, a la población de Norte, en sus fiestas palmares. Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban, y bajo el cielo de anero se pateaban por la calle, con sonrisas de alegría y perfumes de sabana. Y al despuntar la mañana con aire de una parraza, cantándole a las muchachas en el horroza me encontraba, y entre palos de aguardiente la vida feliz pasaba. Música 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 Les voy a hacer una historia, hacer una historia de la inmensidad del llano, para dejarle un recuerdo, hay un recuerdo a toditos mis paisanos, compadre usted que es mi amigo, que es mi amigo, présteme la mula saída, a ver si puedo pasear, todo el apuro en un viaje, me marcho por el Saman, Mantecal y la estracada por Guzual y San Vicente y Quintero, inolvidable Palmarito y Guadualito, por el Horta y el Lámparo, Puerto Páez, la Trinidad, saludo al Caparaparo, el Llangual y Guatimar, son vecinos de Guachara, que marcho por el Saman, Mantecal y la estracada por Guzual y San Vicente, y Quintero, inolvidable Palmarito y Guadualito, por el Horta y el Lámparo, Puerto Páez, la Trinidad, saludo al Caparaparo, el Llangual y Guatimar, son vecinos de Guachara. Con destino a Cunaviche, pueblo querido, voy a continuar paseando, contemplando las bellezas, hay las bellezas naturales de mi estado, donde se ven por doquier, hay por doquier cantidades de ganado, donde se impide el pobrero, por caminos cabalgando, de casi unas pocas horas, para continuar viajando, por San Rafael de Atamaica, rumbo a San Juan de Pallera, me paso por Arichuna, Rerezo, por San Fernando, debo de entrar a Viruaca, antes de llegar a Chahuacurito, que mi pueblo en la mula, voy llegando, de casi unas pocas horas, para continuar viajando, por San Rafael de Atamaica, rumbo a San Juan de Pallera, me paso por Arichuna, regreso por San Fernando, debo de entrar a Viruaca, antes de llegar a Chahuacurito, que mi pueblo en la mula, voy llegando. En silencio, he sufrido tantas penas, por ser mi alma tan buena, y no poderla controlar, qué pesar, sin un que dado motivos, no conozco el egoísmo, y a nadie le hago mal, en silencio, he sufrido tantas penas, por ser mi alma tan buena, y no poderla controlar, qué pesar, sin un que dado motivos, no conozco el egoísmo, y a nadie le hago mal, si esa es la vida, la que nos marca el camino, que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta, y qué le vamos a hacer, si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer, que mi deseo es vencer, si esa es la vida, la que nos marca el camino, que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta, y qué le vamos a hacer, si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer, que mi deseo es vencer, que mi deseo es vencer, y el ritmo de la fuerza, y la que cerrar Ana Carrie, y la hay que perder, a su relacionada, y la mesa, que la risa es les plana, que una noite, y la mesa, que se va a buscar las Hispгрas, que mi deseo es violento, que mi desea es reallar, y la edad. Soy sincero, aunque tengo mil defectos No soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal ¿Qué será? Que hasta me han sorprendido Por ser humilde y sencillo me han querido maltratar Soy sincero, aunque tengo mil defectos No soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal ¿Qué será? Que hasta me han sorprendido Por ser humilde y sencillo me han querido maltratar Si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer Si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer ¿Qué le vamos a hacer? Pronto vendrá, como será Traer alegría a nuestro hogar Hoy en espera de ella o él Será mi estrella como en Belén Vendré a este mundo para aprender Y su destino le hará saber Que si la vida quiere triunfar Por sobre todo debe luchar Si es una nena ya la veré Como su madre que es mi mujer Hermosa y bella con gran valor Y siempre musa en mi canción Y si es varón Tiene que ser Como su padre, amigo fiel Algo de tonto y de soñador Poemio y loco Para el amor Pronto vendrá, como será Traer alegría a nuestro hogar Hoy en espera de ella o él Será mi estrella como en Belén Pronto vendrá, como será Traer alegría a nuestro hogar Hoy en espera de ella o él Será mi estrella como en Belén Hoy en espera de ella Si es una nena ya la veré Como su madre que es mi mujer Hermosa y bella con gran valor Y siempre musa en mi canción Y si es varón tiene que ser Como su padre amigo fiel Algo de tonto y de soñador Bohemio y loco para el amor Pronto vendrá, como será Traerá alegría a nuestro hogar Hoy en espera, ella o él será Mi estrella como en Belén Pronto vendrá, como será Traerá alegría a nuestro hogar Hoy en espera, ella o él será Mi estrella como en Belén Arpa vieja y parrandera Déjame oír tus guarales Y acompáñame este golpe Sabroso y quita pesares Le voy a pedir maestro Que la apriete, que la jale Porque así es como provoca Cantar un golpe en un baile Que las parejas lo escuchen Y poco a poco se paren Que zapaten y estupillen Y no los critique nadie Que la algarabia se forme Al compás de mis cantares Y así es que se esparrandea Con la negrita Linares Con la negrita Linares Hija del Estado Apure Tierra de Cero y Palmares De lejanías y horizontes De bancos y medanales Donde el becerro berrea Y le contesta la madre De allí mismito soy yo No tengo por qué negarle Que soy criolla y campesina Así como fue mi padre A mi gran pueblo de Achaguas Amigos y familiares Al mundo donde me crié Entre montes y animales A todo aquel que me sigue Las gracias quisiera darle Por eso a todos ustedes He querido dedicarle Un corojo de regalo Entre mis cuerdas vocales Yo soy la misma negrita La del golpe y el pasaje Mil de ciento por ciento La de criollos ideales La típica parrandera Resuelta pa' lo que sale Jálame los tenores Jálame los tenores Jálame los tenores Aquí voy en mi potranca Enlazando a los trinares Que ha arrendado paraulatas De saúceles y turpiales La algarabía de peritos Maracana y loros reales Y el vicio del toro bravo Escarbando en los corrales Mi dopla lleva en su esencia Perfume de más trantales Resplandor del sol de mar Su frescura de manantiales Llevo tatuada en mi alma Las costumbres de mis lares Por eso te represento Millano donde me pare Donde quiera que me pare Parrandera hasta la cacha En eso no hay quien me iguale Por mis venas va corriendo Puro joropo en mi sangre De él ya no tengo la estampa Lo hermoso de su paisaje Nobleza del campesino La sencillez de mis padres El día que llego parrando Se pone bien bueno el baile Los hombres se me aborotan Al mirar mis cualidades Yo como tanto los quiero Les regalo mis cantares Hay colegas que les tiran Pero que va mis comadres Pues la mujer sin el hombre Es un arpa sin cordaje A mi público querido No encuentro como pagarle Yo soy una más de ustedes Yo sin ustedes soy nadie Reciban este regalo Y que se escuche en el aire Japa, japa, jupa, jupa Esa es la negra Linares Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy para no sé dónde y voy a andar no sé cuánto cargando en mi corazón las cosas criollas del campo, el canto de ordeñador de madrugada y descalzo, sumergido en el tesón de olor a ganado y pasto me voy porque necesito poner tu nombre muy alto en oriente y en el centro, los andes, tierra de encanto por allá en el catatumbo, donde se aprecia el relámpago pero te juro a mi llano, de rodillas por Dios santo que así me vaya muy lejos de mi pecho no te arranco guitar solo ¡Suscríbete al canal! A mi mundo y a mi rancho a jugar con el rocío y a regalarte mi canto añoro mucho el pitío lejano del cachilapo añoro el monte y el río y el chihuira en el barranco vuelvo a cruzar tus caminos paso a paso en mi potrando tus lagunas, tus cesteros tus chaparrales y el bando oyendo en la lejanía la letanía del tautaco a costa y monte del venado te ves cuando pega un salto huyendo del cazador que animalito bellaco volveré porque me llama la corraleja del acto y allá en la caballeriza la soga en el garabando la campechana el palenque y la tinaja en el patio me gritan las tarabitas como recuerdos intactos vuelvo a mi llano querido para no ahogarme en el llanto estando yo jovencito me di la mano con la viuda de una hacienda ella tenía más o menos 70 años pero cuando se arreglaba quedaba como una reina la cosa empezó una tarde cuando mi madre conversó un rato con ella yo si noté que si otro día en la mañana mi mamá me compró ropa y una bicicleta nueva el cuarto día por la tarde llegó la viuda a mi casa en una yegua y le dijo a mi mamá oiga señora la laguna donde queda para que mi yegua coma y un poco de agua se beba y si no queda tan lejos porque tu hijo no me lleva la acompañé con cariño y en el camino me dijo en forma sincera escúcheme hijo soy la viuda millonaria y ando buscando un muchacho que me quiera que conozca bien de llano y sea de familia buena y que para andar conmigo de ganchos no le dé pena yo le dije eso es conmigo pero primero es preciso que comprenda yo necesito que usted me ponga mi nombre unas cuatrocientas veces con cuatro leguas de tierra me dijo no se preocupe si nos casamos tendrá todo lo que quiera y andará para arriba y para abajo conmigo siempre a su lado ya que soy su compañera la tarde del casamiento cuando llegué a la iglesia con la vieja cuatro muchachas que estaban cerca a la puerta cuando nos vieron formaron una rochela diciendo que cosa rara la novia nada que llega pero el novio llegó alante abrazado con la suegra realizado el casamiento nos esperaba en la calle una ranchera para llevarnos hasta la fiesta de gala donde esa noche había gente como piedra mis amigos me decían te felicito panela pero donde está tu esposa que has llegado con tu abuela sonido de gala Como yo era muy muchacho, tenía que hacer todo lo que ella dijera Un día me dijo vamos un momento al pueblo, yo voy manejando el carro y si no de pasajera Como yo estaba aprendiendo, entrando al pueblo me monté por una acera Pero no vi que había matado un mutio que estaba en ese momento en la puerta de una tienda Ella arregló todo aquello, con abogado, con palanca y con moneda Y al dirigirnos donde ella tenía una tinta, una muchacha estaba esperando afuera Y le dijo mamaita yo me vine de Inglaterra, porque hace 24 horas que allá se prendió la guerra La muchacha muy curiosa, le preguntó que de que parte yo era Y la viejita le respondió con malicia, este es un niño que yo tengo allá en la tienda Pa' que revise el ganado y a las gallinas le atienda Le che comía a los gatos, a un cochino y a una perra Yo recordé claramente, lo que mi primo me dijo una noche buena Esa viejita con la que tú te casaste, se le han muerto cuatro esposos porque ella los envenena La muchacha y su mamá, aquella tarde preparaban una cena Y yo también un tubo de matarrasa, se lo vacié completito en una taza de avena Yo me escondí entre el solar, y entre la quinta se prendió la zampablera Cuando la joven vio el estuche del veneno A su mamá le dijo en voz altanera No te cases con criaturas, que solo aspiran monedas Además tú estás viejita y te la pasas enferma La viejita le contesta Muerta de rabia muchacha, no seas grosera No tengo canas ni arrugas sobre mi cara Y ahora es cuando yo me considero tierna Con viejo no quiero nada, porque eso me desconsuela Te hago con caja y sin fojoro, con cigarro y sin candela Oiga vecina, mejor no venga más Se lo digo por las buenas Aquí a mi casa no se viene a coquetear Mejor se va y evitamos un problema Verdad vecina, mejor no venga más Porque me pone nerviosa Y no se sabe cómo puede reaccionar Con su rival, la mujer cuando es celosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta O es que usted no ha comprendido Que lo ajeno se respeta Y que para un desafío Hay que ser mujer completa Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa Por cuidar de mi marido Soy capaz de cualquier cosa De enfrentar a un río pesido O a una tigra mariposa Oiga vecina, mejor no venga más O hablaré con su marido O hablaré con su marido Si allá en su casa El amor no puede hallar No busque aquí Que a ti no se le ha perdido Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta O es que usted no ha comprendido Que lo ajeno se respeta Y que para un desafío Hay que ser mujer completa Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa Por cuidar de mi marido Soy capaz de cualquier cosa De enfrentar a un río pesido O a una tigra mariposa Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago de caña No me corra cantinello Mira que tengo un dolor Y es a fuerza de licor Que calmo este desespero Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago de caña No me corra cantinero Mira que tengo un dolor Y es a fuerza de licor Que calmo este desespero Deme una de ventarrón De pecho, etablo, pampero Cerveza, un dieciocho años Que beber es lo que quiero No se preocupe por plata Que lo que cargo es dinero Si ya todo el mundo se fue Sírvame de compañero Que le pagaré tres veces Una como cantinero Otra para que me escuche Y la otra por mesonero No se preocupe por plata Debes de tener guindado En la cantina empolvado Un cuatro serenatero Vaya, búsquelo y lo trae Pa' que vea cómo se cae De la fe a un parrandero Debes de tener guindado En la cantina empolvado Un cuatro serenatero Vaya y búsquelo enseguida Pa' que vea cómo una herida Hace llorar a un coplero No estoy llorando de gratis Ni borracho porque quiero Estoy borracho y llorando Por un amor verdadero Que jamás quiso aceptar Que yo fuera un parrandero Pero parrandero soy Así nací, así me muero Yo no niego que la amo Porque bastante la quiero Pero si cierra su puerta Debe abrirse otro tranquero Que yo fuera un parrandero No estoy llorando de gratis 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 Tengo el alma confundida Marchita y adolorida Por mi destino fatal Ya que un dilema en mi vida Me causa graves heridas Por no poderla olvidar Ella ha sido para mí El amor con frenes Y la dulzura de un panal Pero también me ha brindado Una amistad con agrado Como mujer ejemplar Amiga, novia y amante Yo jamás podré olvidarte Aunque ya no estés conmigo Y aquí en mi pecho escondido Tu nombre será estandarte Que diga siempre de amarte Así pasen muchos siglos Si aquel sueño acariciado De estar por siempre a tu lado Jamás se llegue a cumplir Grande será mi sufrir Por todo lo que ha pasado Pues siempre estaré amargado Hasta que llegue a morir ¡Gracias! ¡Gracias! En todo este torbellino Quisiera ver el camino Donde exista la verdad Un lugar lleno de paz Donde estés tú nada más Para calmar mi ansiedad La vida nos ha llevado Hacia sitios separados A pesar de nuestro amor Hoy tengo un nuevo querer Pero tú sabes mujer Que siempre eres mi ilusión Este tiempo que ha pasado No sabes cuánto he llorado Al pensar que estás ausente Siempre vives en mi mente Como un recuerdo sagrado Y aunque estemos separados Anhelo volver a verte Comprenderás la alegría De siempre sentirte mía A pesar de esta condena Que es como inmensa cadena Con esclavones de ausencia Que será eterna sentencia El día que te sientas ajena Cuatro viejos rumbeador Deja que te desempolve Si es que escuchas mi clamor Bríndame un que sea un acorde Y apacigo este dolor Pa' que en mi pecho no estorbe Cuatro viejos rumbeador Deja que te desempolve Si es que escuchas mi clamor Bríndame un que sea un acorde Y apacigo este dolor Pa' que en mi pecho no estorbe Dame tú la inspiración Que esta situación se amolde Entre tu música y rock Voy a arreglar este desorden Y servirás de bastón Cuatro de mi corazón Cuando de la fe a me encorbe Este amor tan tormentoso No quiero que llegue al borde Dejaré su agua en reposo Así el guayabo sea enorme Porque un llanero celoso Se pone más peligroso Que un mono con un revólver Perfecto Música Gracias por ver el video. 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 Yo soy la que pica el cuero, el del toro cimarrón, soy la tapara de suero picante cuando hay amor. Soy la brisa del paisaje, la sonrisa del corral, el melero en el ramal. Soy el canto del torpial, soy el agua cristalina, mañanera del hagué. Soy como una mandarina, dulcita como el meré. Soy la brisa del paisaje, la sonrisa del corral, el melero en el ramal. Soy el canto del torpial, soy el agua cristalina, mañanera del hagué. Soy como una mandarina, dulcita como el meré. Y con la inspiración de Simón Díaz, de Venezuela para el mundo. Yo soy la flor de Sarasa, yo soy la que da calor, soy el color de mi raza y del río el temblador. Yo soy el aceite de coco, revuelto con kerosene, que afloja un tornillo loco si quiere y si no también. Yo soy, yo soy, yo soy la flor de Sarasa, yo soy la que da calor, soy el color de mi raza y del río el temblador. Yo soy el aceite de coco, revuelto con kerosene, que afloja un tornillo loco si quiere y si no también. Soy de la tenaz del guarico, la de dulce corazón, conservita de guayaba, de azúcar a papelón. Soy el café mañanero, soy el café mañanero. Soy el café mañanero, la del beso en el rincón, la que pone en el sombrero, el lazo del coleador. Soy de la tenaz del guarico, soy la de dulce corazón, conservita de guayaba, de azúcar a papelón. Soy el café mañanero, la del beso en el rincón, la que pone en el sombrero, el lazo del coleador. Yo soy la flor de Sarasa, ligera como el venado, soy capacho en las maracas cuando el joroco es tramao. Yo soy la que pica el cuero, el del toro cimarron, soy la tápara de suero picante cuando hay amor. Yo soy la flor de Sarasa, yo soy la que da calor, soy el color de mi raza y del río el temblador. Yo soy el aceite de coco, revuelto con kerosene, que afloja un tornillo loco si quiere y si no también. Yo también tengo un guayabo, tengo un guayabo de aquellos matallaneros. Se me ha metido en el pecho porque lo siento muy dentro, como una bala de acero. Fíjense la fecha de hoy, me comenzó en febrero, se me acabó la maquita, se me rompió el mosquitero. Solo queda en un horco en el humilde corgadero. El caballo me tumbó y me botó los aperos, los becerros se mamaron y hasta el burro sillonero. Ayer lo conseguí muerto, tirado en el paradero. Música No hay mal que por bien no venga, dice el refrán, un dicho verdadero. Yo que la creía distinta, pero me salió igualita a la del fama guerrero. No digo que no lloré y si es de morir yo muero. Yendo en el chavetazo los pasaerro colero. O me tiro al río Arauca que me coma el patrullero. Ayer tarde en la placita que está frente al cementerio. Jure no quererla más, pero vale yo no puedo. Olvidar a esa mujer que en mi mente es un recuerdo. Música En un verde chaparral me paré para escuchar un alcarabán cantar. Y lo quise comparar con la pobre vida mía. Al ponerme a contemplar la tristeza que venía en un verde chaparral. Me paré para escuchar un alcarabán cantar. Y lo quise comparar con la pobre vida mía. Al ponerme a contemplar la tristeza que venía. No llores, me alcarabán, sigue cantando como el carrao en sequía. Si el carrao llama la lluvia, tú llamarás la alegría. Y así sacarnos del pecho, me alcarabán, no llores, me alcarabán, sigue cantando como el carrao en sequía. Si el carrao llama la lluvia, tú llamarás la alegría. Y así sacarnos del pecho, me alcarabán, esta gran melancolía. Y así sacarnos del pecho, me alcarabán, sigue cantando como el carrao en sequía. Y así sacarnos del pecho, me alcarabán, sigue cantando como el carrao en sequía. Yo también me siento mal, y aunque soy sentimental, pero no, no voy a llorar. De adentro voy a sacar un poco de valentía. Vamos los dos a cantar, cuenta con mi compañía. No llores y me alcarabán, sigue cantando como el carrao en sequía. Si el carrao llama la lluvia, tú llamarás la alegría. Y así sacarnos del pecho, me alcarabán, esta gran melancolía. No llores, me alcarabán, sigue cantando como el carrao en sequía. Si el carrao llama la lluvia, tú llamarás la alegría. Y así sacarnos del pecho, me alcarabán, esta gran melancolía. Y así sacarnos del pecho, me alcarabán, sigue cantando como el carrao en sequía. Dos mujeres en mi vida, compadre mío, me tienen el río revuelto. A una no puedo dejarla, le guardo mucho respeto. La otra es un vendaval, la otra es un vendaval, de caricias y de besos. Y esa forma de quererme, que me deja sin aliento. Dos mujeres en mi vida, compadre mío, me tienen el río revuelto. A una no puedo dejarla, le guardo mucho respeto. La otra es un vendaval, de caricias y de besos. Y esa forma de quererme, que me deja sin aliento. Las dos tienen en su haber ejemplar comportamiento. Por belleza no hay apuro, las dos son un monumento. Cuando quieren parrandear, van conmigo por supuesto. Y lo mejor de las dos, hogareñas cien por ciento. Mis hijos y mi mujer, todo el tiempo están contentos. Dicen que yo soy el padre, mejor de todos los tiempos. Pero al verme con la otra, si supieran lo que siento. No quiero dejar de amarla, ni por un solo momento. No quieres dejar de amarla como mi hermano, la opción. Declar de estar 13 minutos si comp急o. Cable de las dos maintenant. nimmt de est我也asco. Despuesas tuvértEC. Inhal Uz выбor, morir. No quiero dejar de amarla. Inhal male, 커�IGH. acrante, Devi Jakug. Que accepción. Dos mujeres en mi vida, compadre mío me tienen comprometido A una no puedo dejarla, por la otra doy suspiros El cariño que les doy, palabra que no es fingido Aunque el amor entre tres no debe ser compartido Dos mujeres en mi vida, compadre mío me tienen comprometido A una no puedo dejarla, por la otra doy suspiros El cariño que les doy, palabra que no es fingido Aunque el amor entre tres no debe ser compartido Las mujeres compadritos son un jardín escondido Si se riega con fervor, se mantendrá florecido Brindándole al jardinero, perfumes y colorido Así mismo es el amor, cuando es bien correspondido Que yo no invente la vida, es un dicho conocido No creo en casualidades, escrito está mi destino Que me perdone el Señor, por errores cometidos Si por amarlas peque, las quiero como castigo Si por amarlas peque, las quiero como castigo Si por amarlas peque, las quiero como castigo Me desprecias porque soy de sombrero y alpargata Y tengo callo en las manos de Zumba, Macheta y Hacha Es cierto que soy veguero, lleno de linda muchacha Llanero reconocido, campesino hasta la cacha Pero si te vas conmigo, aquí nada te hará falta Tengo un conusco tupío con varias clases de matas En el llano donde vivo también tengo veinte vacas Y un caballo mansitico que lo llamo crin de plata Una yegua cuartemilla, un potro y ocho potrancas Te voy a mandar manzala, más bonita y más alta Es una Rusia gozalco que tiene la cola blanca Pa' que pases los domingos conmigo montado en la anca Música Escucha lo que te digo, mis palabras son bien francas El llano de donde vengo, los hombres somos de casa Hablamos criollitamente y así mismito se traza Y nos gusta parrandear con arpa, cubazo y maraca Por ejemplo, a ti doy yo, estoy dibujando mi mapa Soy gallero y coleador, le juego al dao y las cartas Cuando estoy enamorado, el pecho se me agiganta Y canto más que una chitarra en días de semana santa Vámonos cariño lindo, no te me pongas bellaca Cuando llegues a mi tierra, te brindarán serenatas Azulejos y turbiales, arrendajo y guacharacas Y yo te daré un besito en tu boquita de ñapa Si un día quise cantar Era por verte feliz, por querer imaginar Que esta canción la escribí Solo por verte soñar Solo por verte reír Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame amarte, te quiero amar En un sistema solar Donde mi sol sea tu corazón Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que es dolor Bien me han hecho sufrir No digas que es igual y diferente Mira el otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Para ti Para ti Para ti Para ti Oh, para ti Y cuando estoy frente al mar Quisieras que estés allí Y entre gaviotas volar Debajo de un cielo añil Todo te voy a entregar Porque te quiero escribir Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame amarte, te quiero amar En un sistema solar Donde mi sol sea tu corazón Sé que no soy el mejor Lo prometo hacerte feliz También sé que es dolor También me han hecho sufrir No digas que es igual y diferente Mira el otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Para ti Para ti Para ti Oh, para ti No digas de meter 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 ¡Todo ver el abismo! ¡Gracias! 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 Estando en un patio Gabán esta historia se puso a contar Me vine del llano cansado de tantos trabajo pasar Allá me persiguen, me atacan y todos me quieren matar El indio yeruro con grandes antorchas me suele atrapar Cuando de noche me dispongo a descansar Atrapar cuando de noche me dispongo a descansar Y a los llaneros le gusta comer mi carne guisa Y a los llaneros le gusta comer mi carne guisa Era un gabancito de cabeza rara Con la pluma blanquila, con la rosada Comía mazapán todas las mañanas A coches afuera, con yuca yuyama Comía mazapán todas las mañanas A coches afuera, con yuca yuyama Era un gabán huesito, no lo sé Era un gabán tionío volando Era un gabán soldando grandulón Que lleva su bohina y corbatón Era un gabán huesito, no lo sé Era un gabán tionío volando Era un gabán soldando grandulón Que lleva su bohina y corbatón Sobre su pecho, cuando va pa' la parranda Corbatón sobre su pecho Cuando va pa' la parranda A enamorar corocoras A enamorar las cabanas A enamorar corocoras A enamorar las cabanas Y se entriste si el gabán Recordando sus palmares Donde en otro tiempo habían Unos grandes cabanales Y se entriste si el gabán Recordando sus palmares Donde en otro tiempo habían Unos grandes cabanales Así mi gabán quedó Viviendo siempre en Guayana Su gabana lo endulzaba Con estas bellas palabras Quereí que te atienda Gabino Quereí que te atienda Gabino Quereí que te bese gabán Quereí que te sirva la mesa Quereí que me ponga pila Quereí que te alice el copete Quereí que me ponga la va Que te planche el liqui liqui Si es que vas a parrandiar Quereí que te planche el liqui liqui Si es que vas a parrandiar Gracias por ver el video.